¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toma Al culo Coronel, te disparan No disparas Pues dispara tu Que alguien veta en mi sitio Andrea esta a mi mal Un rap No se quien es eso, pero es el Yanchin Abajo, abajo Como alguien me dispare Yo soy picmort Yo soy picmort La colchoneta El que viene Lo he visto pasar así Vamos! Ese me lo he cargado Yo estoy con los defensores Los que estén imbólicos que vengan aquí Que se vayan con el cámara No, que se vayan con el cámara Y el único con pelotas. ¿Qué dices tú si no es malo? ¿Y qué? ¿Tú no entras? Eres down. Tú eres down. ¿Qué? ¿Eh? Correa es down. ¿Qué? ¿Soy cámara? ¿Qué? Dos mosquitos. ¿Qué? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Wooow! ¡Se lo han fallado! ¡Allahu akbar! ¡La puta! ¡Vaya jugada! ¡Eres el puto amo! A ver la máscara. A ver la máscara. Es que tiene la misma que Arnau. Pensaba que era Arnau. Es que he visto uno que estaba veniendo por aquí. No le he disparado. Muchas gracias.